Música Hace 38 años que se estrenó la película, la primera película que distribuí fuera de Estados Unidos internacionalmente y estaba realmente emocionado por ello, porque el único comentario que recibí fue a través del distribuidor que me encargó de la promoción internacional de España, el distribuidor español y me envió una serie de fotografías que había colocado a la entrada del teatro para el estreno en Madrid en la que se veían imágenes de la película y veía yo también el teatro en el que se proyectaba, los cientos y miles de fans que estaban aquí esperando por verla y es muy emocionante estar 38 años después aquí posiblemente con los mismos panestrenos Hoy voy a intentar explicaros de qué es el fantasma Bueno, fantasma creo que creó un icono que se nos ha quedado a todos, más bien dos, una es la parte de la esfera y la otra es la parte del hombre alto, de Angus Scream, que falleció desgraciadamente hace no mucho pero que creemos que eso se nos ha quedado a todos en la retina, esos pósteres con ese hombre tan terrible ahí al lado de un coche fúnebre cogiendo un ataúd del solo con las manos ¿Cómo creaste ese... porque en el fondo creo que es muy importante cuando un cineasta crea un personaje como ese ¿Cómo se te ocurrió esa idea para tener esta figura ahí? ¿Alguno ha conocido a Angus Scream en persona en alguna presentación de algún evento? Ah, muy triste Angus Scream was a very close friend of mine I met him on the film prior to Phantasm and he was the first adult actor that I ever worked with and during the Phantasm tenure we became very close fans and my only regret, and I just want to honor him for a moment that he would have loved to be sitting here with me today and that's my regret Bueno, ante todo Angus Scream se convirtió en un gran amigo mío Lo conocí cuando rodé la película anterior que hice, Phantasma, que me en compañía y ese era el primer actor con el que trabajaba y con el tiempo nos convertimos en verdaderos amigos y si hay algo que lamento realmente es que a él le encantaría estar sentado junto a mí en este momento Oh, so the genesis of the Phantasm Sphere True story, the very only image in any of my films that has come to me in a dream I had a very interesting dream when I was about 14 years old where I was being pursued down a corridor by a chrome sphere Where did that come from in my mind? I don't know But when I woke up the next morning, I remembered it And when I was putting together this story about a strange man in a strange funeral parlor I thought, wow, the corridors of the mausoleum maybe a sphere could fly through that But then it came from now Bueno, en cuanto a la génesis, el origen de la esfera, de la imagen de la esfera, ¿de dónde viene? Lo cierto es que es la única imagen que he tenido en una película que se me ocurrió en un sueño o que me apareció en un sueño Recuerdo que tenía 14 años y soñaba que estaba siendo perseguido por una esfera dorada que volaba y a la mañana siguiente cuando me desperté seguía recordándolo Así que cuando estaba creando la historia, cuando estaba pensando cómo podía formar el argumento sobre estos hombres tan raros la funeraria y demás Dije, bueno, además con esta localización en el mausoleum quedaría muy bien esa esfera que tanto materializó a Torre Revolver en el Pesadilla And I thought that the movie needed a central figure, a character who was very imposing At that time, I was using a lot of actors from my other early films And I know this sounds ridiculous But for about ten minutes, I was thinking that the actor who could play this evil character would be Reggie Bannister Bueno, pues cuando estaba creando la película pensé que necesitaría un personaje central que le diera sentido y que tuviera una imagen muy imponente Y recuerdo que en ese momento estábamos Normalmente utilizaba actores que habían ya trabajado conmigo en proyectos previos a Fantasma Y aunque a lo mejor suena un poco ridículo durante diez minutos incluso consideré para el personaje del hombre alto a Reggie Reggie Bannister So, ten minutes later I thought, no, he's too funny, he's too cool Who else do I know who could really be an imposing character And then I thought about when I had made my very first film with Angus Grimm And we were so out of control We were so poorly managed And Angus was the only adult on the crew or the cast And we would ask him to drive many, many kilometers to the location And some days he would sit in this cramped apartment for hours And the day would come to an end and we never would have filmed him And it would be my job to walk down and open the door And tell Mr. Scrimm we would not be using him today And he would look at me And he would Like this And I didn't know if he was channeling the tall man at me at the time But I would, you know, be very intimidated And always remembered that And that's why I cast him in the role of this character Diez minutes later I said, no, this guy is so funny And that's why I'm so funny So, who I know Además of who I can incarnate the character of the high man And I thought in the first films, in the previous projects that I had done with him And I remember that we were totally out of control And we were very young And he would always drive to where we were And sit down for hours on the floor And to see if we had something to do with him Until he had to say, no, that today we are going to do nothing with you And then I looked at me and looked at my face And I didn't know that at that moment I could use the image that would be the of the high man And I thought it was very intimidating Y lo recordé cuando después elegí al personaje Y es por ello que lo elegí